Sí, 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 más allá de que nosotros no era lo que queríamos, queríamos los tres puntos. Se nos complicó la cancha, el rival, viste, bueno, todo complicado. Pero bueno, se sumó un punto y no importa. ¿Por qué no pudieron imponer su juego? ¿Por qué no pudieron ser el equipo que fueron contra Sarvín Torones en el primer tiempo? Sí, la cancha no nos ayudó, no nos ayudó nada. No somos de quejarnos, no, pero... Era un campo de juego que no se podía jugar, por eso creo que fue un partido de mucho pelotazo por ahí. El medio campo no lo agarramos nosotros y por ahí cuando lo agarramos, el piso del campo de juego no te permitía jugar. Pero bueno, como te digo, nos llevamos a un punto que es importante sumar y más sabiendo que los dos de arriba hoy tienen que jugar en un partido duro. ¿Una merma física en el final del partido también? Puede ser, puede ser, pero creo que lo fuimos a buscar, viste, por ahí son muchos los partidos seguidos que venimos jugando, el miércoles, domingos, sábados, pero bueno, yo creo que lo fuimos a buscar por ahí después del penal de ellos. Creo que pusimos la pelota en el piso, intentamos jugar, pero bueno, se sumó. Sí, a ver, como se presentó el partido, ellos fueron protagonistas mucho tiempo en el partido, creo que enfrentamos a otro Peñarol, no al que va último, pero bueno, creo que el resultado a mi entender es justo, hubo muchas situaciones en los dos arcos, ellos erraron un penal también, así que nada, nosotros no tuvimos un buen partido tampoco, creo que desde lo físico también tuvimos un poco disminuidos, pero bueno, más allá de eso, nos llevamos un resultado importante, obviamente que no nos garantiza nada, ni los tres puntos tampoco, pero bueno, vinimos a ganar y no lo pudimos hacer. ¿Por qué no se pudieron imponer? Y creo que fue también mucho mérito rival, nosotros tampoco estuvimos en los generadores de juego, no estuvimos fino, el Colo fue el que más intentó y no tuvo mucho volumen de juego, es Bruno nos metían muy atrás porque nos jugaban con un enganche y un punta solo definido, pero los dos por afuera iban permanentemente, entonces nos complicaron ahí, pero bueno, creo que como te dije recién, dentro de los 90 minutos el análisis es que nos llevamos a un punto justo, a mi entender, justo, ellos también nos crearon muchas situaciones de gol, fue un equipo que iba mucho al frente y dejaba a los cuatro defensores bien para atrás.